Yo estoy feliz de verlos aquí, que están comprometidos con su ciudad, con su país. Ustedes son el futuro de México. Han tenido ustedes ideas, la verdad, buenísimas, que he podido palpar. En este ayuntamiento estamos comprometidos con la juventud. Ya también sacamos un convenio con una universidad de aquí del puerto. Es una gran oportunidad para que nuestros jóvenes sigan estudiando, porque lo que va a transformar a México es la educación. Hay que analizar más allá, hay que pensar a futuro. Yo confío en ese talento que tiene el joven veracruzano. Chavos, gracias. Gracias por estar aquí, por estar involucrados. Gracias porque estoy segura que juntos, los jóvenes, la sociedad veracruzana y el gobierno, vamos a salir adelante y vamos a hacer que Veracruz, nuestro puerto, nuestra casa, siga sonriendo. Felicidades a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.